La gastronomía oriental es una opción que actualmente es de preferencia para el paladar de muchos guatemaltecos. Esta incluye los mejores platillos de la cocina china, japonesa, india y tailandesa, con el secreto de las especias que elevan su sabor. Gretel Meng, gerente general del restaurante Dim Sum, describió la experiencia de sabores que los comensales pueden llevarse de este lugar. Los nuevos platillos en la nueva propuesta que tenemos va orientada a tener cuatro viajes, un viaje por China, un viaje por Japón, un viaje por Tailandia y un viaje por Corea. Sobre todo los platos nuevos son los del menú coreano, que es ahora tan grande la cantidad de gente coreana que hay en Guatemala y es una cultura muy, muy rica en sabores. El sushi y el sashimi, acompañados de arroz y legumbres, son los platillos más característicos del continente asiático.